¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Hoy vamos a jugar con el juego que nos mandó nuestros amiguitos de Osmo. Nos regalaron este juego de Pizza Co. ¡Wow! Ok, Nelita, entonces somos los dueños de una pizzería, amiguitos. Porque el dueño se fue y nos dejó encargadas. ¡Oh, oh! Aquí tenemos nuestra registradora y aquí tenemos nuestros ingredientes para hacer las pizzas. Miren, tomate, pescado, yo no sé qué es esto, como galletitas. Bueno, a ver, Nelita, vamos a ver. Tú tienes esto, yo pongo esto. Ok. Mira, van a pagar, tienen que pagar. Entonces, ¿van a pagar 10 dólares? Entonces, 10 menos 7, ¿y qué valió la pizza? ¿Cuánto es? A ver, 10 menos 7, son 3. Amiguitos, hay que devolverles 3 dólares. Muy bien, Nelita, muy bien. A ese. Ok, a ese la pizza valió 6 dólares. Ok, ya es 6. Está pagando con un billete de 10 dólares. 10 menos 6, 4. 4 dólares. 2 más 2 son 4. A ver, 2 billetes de 2 dólares. O se puede en 4 de 1 dólar. Muy bien. Bye, bye. Muy bien. Ay, amiguitos. Tenemos 6 personas que no están felices con sus órdenes. ¿Qué hiciste, Nelita? A ver, ¿cuánto ganamos hoy, Nelita? Vamos a ver si podemos pagar la renta. 52 dólares, ingredientes valen 2.50. Las mandadas valen 5. Y nos dieron apenas 2 dólares de propina, así que hicimos solo 46.50. No está bien. Ok, sí, ya. Mira, porque es que ya habíamos trabajado dos días, amiguitos. Ya podemos pagar la renta. Vamos a pagar la renta. No. Sí, tenemos que pagar la renta. Ya la pagamos. Ahora ya tenemos solo 43 dólares. Guay, qué lindo. Mira, estas son las cosas que tenemos que hacer los objetivos. Poner 100 dólares en el banco. Yo no tengo 100 dólares, eso es mucho dinero. Y hacer 10 pizzas, así que vamos a hacer pizzas, amiguitos. Vamos a ver, vamos a ver. Empieza calmado el día. Muy bien, calmado, calmado. Porque es que, imagínense, como a las 12 ya empieza a llegar mucha gente porque quiere almorzar y tiene mucha hambre. A ver, entonces vamos a preparar la pizza. ¿Qué quiere? No se pasa. Quiere pimienta. Estos son como pimentones. Ok, ponle varios pimentones, porque un día solo le puso que uno y por eso el señor no estuvo feliz. Y ya vamos a pasarla así. Movemos así la pizza y se va para el horno. ¡Uh, ese estuvo feliz, amiguitos! Muy bien, hicimos muy buena esa pizza. Ok, ¿quién viene? Ahí viene otro, amiguitos. Ahí viene otro. Este que va a querer, Nelita. Hola, señor, ¿cómo le va? Solo de queso, eso está fácil. Pasa la pizza. Tenemos que hacer falta, Nelita. Sí, porque es que no podemos dejar que el dueño... No le podemos quedar mal al dueño. Nos dejó encargadas de su negocio. Oh, ya tienen que pagar. Vamos a pagar. Sí, señor, cuesta siete dólares. ¿Torados? Pero eso, ¿por qué tan caro? Ay, señor, así, así cuesta todo. Miren, tenemos ingredientes que son muy caros. Bueno, nos está pagando con diez y cuesta siete. Diez. Miren, diez menos siete. Tres. Nelita, devuélvele tres dólares. Eso, señor. Muy bien, gracias. Nos dio cinco estrellas, señor. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, esta cuesta seis, señor. Sí, porque solo es de queso. A ver, Nelita, diez menos seis. ¿Cuánto es diez menos seis? Hazlo en tus manos, Nelita. Diez. No, diez. A ver, menos seis. Quítale seis deditos. Nelita, apúrate. El señor está esperando. Cuatro. Cuatro, cuatro dólares. Devuélvele cuatro dólares. Muy bien. Bye, señor. Hasta luego. Déjenos un buen review, señor. Hacemos el trabajo con mucho amor. Hola, Leona, ¿cómo estás? Le gustan mucho los champiñones. Ponle bastantes, porque si le pones uno, después nos dan solo tres o dos estrellas, Nelita. Necesitamos dinero. Eso, muy bien. Pásala, pásala al horno. Muy bien. Eso. Nom, 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 nom. Le va a encantar esa pizza, señora. No se preocupe. Hola, ¿cómo le va? ¡Ah! ¡Hala! Le gusta la pimenta. Ay, los pimentones, pimentón. Nelita, no. Nelita, se fue la pizza. Nelita, mira, ya ese no está feliz. Quita esto, quita esto. Eso no le gusta a él. Ay, amiguitos. No saben qué pasa. Se nos fue la pizza. ¡Oh! Miren, el señor quería. Medio, medio, medio. El señor quería pimentones y champiñones. ¡Oh! 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 Y se fue la pimentón con solo el queso. Imagínense. ¿Ya está? ¿Qué pasó? Nelita, me tienes que ayudar a hacer bien el trabajo. ¿Qué estás haciendo con la tienda? Hola, señor. ¿Cómo le va? Hay que ser muy amables con la gente, Nelita. Muy amables. Saluda al señor. Ay, Nelita, tenemos, mira, tres aquí. Estos grises es que tienen que pagar. Se va a ir, se va a ir sin pagar. Se va a ir sin pagar. Vamos, vamos a cobrarle. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le gustó su pizza? Muy rica. Devuélvele, devuélvele tres dólares porque ya se va a ir sin pagar. Eso. Bye, bye, señor. Muchas gracias. Gracias. Apreciamos mucho su servicio, señor. Hola, Leona. ¿Le gustó mucho la pizza? Sí, pero es que este servicio está muy lento. Muñecas, necesito una pizza más rápida. Por eso no les voy a dar nada de propina. ¿Cómo que no nos va a dar nada de propina? Hay que pagar la renta. Muy bien, Nelita. Muy bien. Hola, ¿cómo le va? ¿Este quién es? ¿Es un gatito? No, eso no es un gato. ¿Cómo le va a dar mi computadora? Tres dólares. Muy bien, Nelita, estás haciendo esa matemática muy, pero muy bien. Eso es importante porque si uno devuelve más dinero de lo que debe... Oh, no, no. Mira, mira. No, amiguitos. Nelita nos estaba ahorrando mucha plata. Miren, la señora va a pagar con uno de 20. 20 menos 7, amiguitos. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿tú sabes? 20 menos 7. No. Mira, tenemos 20 deditos, así. 10 más 10. Y le quitamos 7. Son 13. 13. A ver, 13. Mira, yo te presto un billete de 10. Miren este billete de 10. 10 y necesitamos 3 más. 3 dólares. Ponle ahí 3 dólares. Así. Hay que devolverle bien a la señora. Señora, pero deje propina, pues. No se vaya así. Gracias. Sí. Este nos dio el cambio exacto. Muy bien, gracias. Gracias. Nos hizo muy bien la tarea. Muy fácil. Nelita. No. Una punta, punta de negocios. Nelita. Pero, ¿cómo que yes, Nelita? Tenemos dos caritas tristes. No, yo no estoy fendiz. Hay que tener todas las caritas felices. Imagínate. Ganamos 44 dólares. 14. 14 dólares en ingredientes, en todos los tomates, los champiñones, el pescado. Ay, Nelita. Y solo hicimos 6 pizzas. No puede ser. Solo 6 pizzas. No, Nelita, me haces el favor y tienes que trabajar más duro. Imagínate, día 4 y no hemos hecho nada. Y hay que pagar la renta, Nelita. Este señor llega con ingredientes todos los santos días y me cobra 5 dólares. ¿Qué 5 dólares aquí? ¿Qué 5 dólares para acá? ¿Qué para acá? No, amiguitos, esto es imposible. Mira, ok, a este le gustan estos. Ay, ponle bastante. No seas amarrada, Nelita. Muy bien, está feliz, está feliz. Necesitamos que estén felices. Muy bien, gracias, señor. Que tengan un buen día. Pero no se vaya a ir sin pagar, señor. Espere. Bueno, ahí viene. Es que ya está comiendo. Están muy bonitos. Ay, esa es tan linda. Ay, qué sonrisa tan linda. Me gusta. Vamos a hacer la pizza aquí. Solo le pusiste 3. Pero ¿por qué le quitaste? Quería 3. Solo quería 3. Ponle un extra para que nos den más propina. ¿Cierto, amiguitos? Hay que ponerle extra así para que nos den propina. Necesitamos plata para pagar la renta. Y los ingredientes. Este es muy caro. Ok, mira, te está dando un billete de 10 dólares. Y la pizza vale 7. Muy bien. 10 menos 7 son 3. Awesome pizza. Dijo que está genial la pizza, amiguitos. ¡Woohoo! High five, Nelita. High five. Nelita, estamos haciendo buen trabajo. Nelita, no, no, no. Tú no me das el high five. Hola, señor. Me encantan esos lentes suyos. Pero ese pelo no lo deja ver, señor. Quítese ese pelo de los ojos. No, no, no. Ese señor está loquito. Me fue feliz. ¿Le hiciste bien la pizza? Sí. ¿Qué le hiciste? ¿Qué quería? Quería de queso solo. Ahí viene otro. Esto se está poniendo más ocupado, amiguitos. Ahí viene otro. Tiene que pagar. Sí, señor. Mire. Es que vea, yo le cuento. La pizza vale 6 dólares. Me está dando 10. A ver, Nelita. 10 menos 6. 10. 10 menos 6. 4, 4, Nelita. 4. Vamos a ponerle ahí 4 dólares. Señor, ¿pero va a dejar uno de propina? Señor. No, este señor no dejó nada de propina, amiguitos. Bye, bye. Dice, bye, bye. Yo me voy. Y uno aquí veniéndose de hambre, señor. Como no me deja algo de propina. No, no. Ay, Nelita. ¿Se viste un ratón por ahí? Más, más. Sunflower. Esta quiere una pizza de flor. No, señora, pero es que aquí no somos diseñadoras, somos pizzeras. Mija, ¿qué le pasa? ¿Ya cree que somos artistas? Amiguitos, ustedes que piensan que es sunflower, que es una pizza de flor. Muy bien, lo hiciste súper bien, Nelita. High five. Así se trabaja. Amiguitos, miren, nosotros vamos a seguir haciendo las pizzas porque es que llega y llega gente. No nos dejan descansar. Yo ya quiero un descanso. Suscríbanse, denos un like y compartan el video. Y muchas gracias a Osmo por mandarnos y regalarnos este hermoso juego. Bye, amiguitos. High five. Like. Like.